En estos días en donde Dios nos ha dado señales para que nosotros cambiemos, como lo son los terremotos que hemos vivido, nosotros nos debemos de preguntar si estamos realmente preparados para un momento como el que estamos viviendo. Si nosotros realmente estamos en estado de gracia y estamos cerca de Dios o estamos alejados y viviendo nuestras cosas sin Dios. En estos momentos Dios nos está haciendo un llamado de atención y nos está permitiendo volver nuestra mirada hacia Él, como lo hizo también a través de la pandemia. Estamos en un tiempo de purificación en donde el Señor tiene que limpiar todos nuestros pecados a través del sufrimiento y a través de las pruebas diarias. Entonces nosotros tenemos que pensar si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios y estamos cumpliendo sus mandamientos o nos estamos dejando llevar por el mundo y por sus falsos placeres, por sus falsas alegrías y por su falsa paz. Una falsa paz que se ve ahora marcada por una guerra y que nosotros debemos de estar conscientes que si vuelve a temblar o vuelve a suceder algún fenómeno de la naturaleza y nos morimos, ¿a dónde iríamos? Tenemos que pensar no solamente en las cosas materiales, porque las cosas materiales son fáciles de remediar, pero la pérdida de las vidas humanas o la pérdida del alma, eso es lo difícil y eso es lo que no debemos dejar de lado. Debemos de pensar en si nuestra alma está preparada para el encuentro con Dios y si nosotros en este momento muriéramos y nos presentáramos delante de Dios, ¿cuál sería nuestra sentencia? ¿Iríamos al cielo? ¿Iríamos al purgatorio durante un largo tiempo? ¿O estaríamos condenados eternamente en el infierno? Gracias. 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 Gracias.